Vía 911 de la Ciudad de México, una persona reporta que acaba de ser asaltada en su establecimiento comercial. En las videograbaciones se capta a los probables responsables circulando en una motocicleta y gracias al videomonitoreo efectuado los ubican posteriormente. Unos probables X4 con las características que hace mención el denunciante. Ahí en el videoreplay se observa uno de sudadera tono claro, otro de sudadera negra, a bordo de una motocicleta color roja. Congreso de la Unión y Luis de Zapata, ahí posiblemente y es en los X4. Afirmo, para mayor referencia se encuentra un taller de motocicleta. ¿Quieres decir que entonces ahí de donde está la sala de Zapata también suele engajar ahí en el reclado 55, eh? Minutos después, llevan a cabo la detención de ambos sujetos y su traslado al Ministerio Público. ¡Eso me lo voy y eso me lo voy! Ya, no, a ver, eso me lo voy a decir, me lo voy a decir. Ya, a los de ahí, 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 a los de ahí. A la presidenta de puesto de mando ya lo tienen en R9, lo tienen en R9, ahí en lo que es Emiliano Zapata, Emiliano Zapata y congreso de la Unión. Ya unían desincapsulándolo, logrando R9 a lo que también tengan informado en su momento oportuno. Se recuperan los objetos robados Se asegura la motocicleta involucrada Personal de despacho observa mediante videomonitoreo a dos sujetos en actitud sospechosa transitando en la zona durante varios minutos por lo que les dan seguimiento y solicitan el apoyo de los elementos policiales en campo Perdón jefe que te interrumpa, mira ya te van a llegar allá lo que es este García jefe García a ver si R10 A ver jefe ya le están pegando allá lo que a local R10 en casi Ahí con las medidas precauciones tienen el X13 Donde está la Mazda Vino jefe, donde está la Mazda Vino Hay que llegarle, hay que llegarle ahí a A ver agarrar, agarrar sobre el vino García Van corriendo sobre el vino, sobre el vino Van subiendo sobre lo que es este Fabi y jefe te van a llegar allá lo que es Bárcenas Ya te van a llegar a Topacio jefe, ya te van a llegar a Topacio Complecaciones Porta X3 jefe, el de azul Ahí va, ahí va Realizan la detención de los dos sujetos, quienes son trasladados al Ministerio Público Se apoya a los afectados para levantar la denuncia correspondiente Se recupera el monto robado A través de una llamada al 911 de la Ciudad de México, una persona reporta que acaba De ser asaltada Se monitorea la zona y se observa a tres sujetos que coinciden con las características reportadas Por lo que les dan seguimiento y se informa al personal en campo, quienes de inmediato llegan al sitio Al percatarse, intentan escapar, por lo que inician la persecución Realizan la aprehensión de dos sujetos, que son puestos a disposición del Ministerio Público Se recupera el monto robado Por medio de las cámaras del C5, observan a dos sujetos en actitud sospechosa Que a continuación, retiran la tapa de una coladera y la cubren Se notifica al personal en campo lo observado Y enseguida acude a un oficial para inspeccionar Al percatarse, un sujeto emprende la huida Y el otro intenta pasar desapercibido Sin embargo, es capturado Continúan el monitoreo del segundo sujeto Y más adelante, también logran su aprehensión Se traslada a los detenidos al Ministerio Público Se recupera el objeto robado Vía 911 de la Ciudad de México Se toma conocimiento del robo a una casa habitación Se analizan las videograbaciones Y se observa el paso del vehículo en el que huyen los probables responsables De forma que le dan seguimiento en video Minutos después, es ubicado en tiempo real Y se informa la ruta que sigue a los elementos en campo Que de inmediato, inician la persecución Más adelante le dan alcance Y logran la captura de tres sujetos Que son puestos a disposición del Ministerio Público Se asegura el vehículo involucrado Se recuperan los objetos y montos robados Personal en campo recibe el reporte de portación de arma de fuego Y solicita el apoyo del C2 Se establece un cerco de videomonitoreo Y logran localizarlo Por lo que le dan seguimiento mediante las cámaras Para que le den el cierre ayer lo que es civilizaciones y cultura 623 pendiente Para que vemos el cierre para todas las unidades 122, ya lo tengo a la vista Ya, ya lo sigo por imagen y todos los apoyos Es correcto, C2 poniente Ya contamos con un detenido Pasamos a la distancia correspondiente Lo interceptan y capturan a un sujeto Quien es puesto a disposición del Ministerio Público Se asegura el arma de fuego encontrada Y el vehículo involucrado Gracias por ver el video Gracias por ver el video